Bueno, Demar, el alcalde de Medellín no está gobernando para este año cuando es su mandato, sino que está gobernando para el año 2035. Eso ya lo mencionamos en algún momento, pero es gracioso, ¿no? Pues es que así ocurrió y entonces él hizo el anuncio, dijo que a partir del año 2035 no iba a haber carros funcionando en Medellín que se movieran con combustibles fósiles, con gasolina. Firmó el decreto este fin de semana y pues el gran hecho político, pero de verdad que cree a la gente idiota, ¿no? Cree a la gente boba. Cree que porque él lo firmó entonces en ínfulas de dictador nadie va a reformar o nadie va a derogar el decreto que evidentemente es inconveniente, golpea los sectores de venta de vehículos, golpea a los ciudadanos que, doctor Fernando, no van a tener con qué comprar un carro, un vehículo que sea movido con energía eléctrica. Es que se les olvida ese pequeño detalle. La diferencia entre un carro normal de combustible, gasolina o diésel respecto de uno eléctrico es enorme en su precio, doctor Fernando. Por más que uno quisiera muchas veces pensar de esa manera, los costos son muy altos y poder comprar esa energía verde cuesta mucho dinero. No es fácil acceder a esa tecnología, pero aquí ya resolvió con un decreto que en el 2035 no habrá vehículos como si en el 2035 él fuera alcalde de la ciudad de Medellín. Es que ese es el problemita. Independientemente de que eso sea caro, de que no sea caro, son 12 años. Y a la velocidad a la que va el mundo, a la velocidad de los avances tecnológicos, a la velocidad que tienen las circunstancias actuales, como le parece, gobernando para el año 2035. El señor no sabe cuándo lo eligieron y por qué periodo lo eligieron al alcalde de Medellín, 2035, dentro de 12 años. Por favor, por favor. Se chifló el alcalde de Medellín. Gracias.